Buenas tardes y bienvenidos a este último análisis de los datos del coronavirus que podríamos llamar o que podría llamar una historia de la primera oleada de la pandemia en España. Para hacer esta historia, este repaso que terminé ayer con este gráfico en el cual mostré los datos que prueban o que muestran que en España hubo 44.000 muertos y una letalidad superior al 1,38, probablemente hasta el 1,8 pudo estar. Y casi 3 millones de contagios. Voy, como digo, a hacer un repaso de todo lo que he ido publicando desde que comenzó la pandemia y para ello les remito a la página web que pone en la descripción, que es coronavirus.centro.com, pero más en concreto a una entrada de blog en la cual voy a incluir todas las referencias a todos los vídeos que he sacado a lo largo de estos tres meses. Y sin más dilación les acerco, por tanto, a esta página, a esta entrada de blog y voy a dar un repaso rápido a todos esos artículos. Como ven, encabeza la entrada esta gráfica que publiqué ayer, que resume la situación del COVID. Bien, y como digo, lo he titulado la primera oleada de COVID-19. Ha costado 44.000 vidas en España. Tres meses de pandemia se saldan con 44.000 muertos y casi 3 millones de contagios. Con mentiras y mucho sacrificio generoso. Pues bien, la primera oleada de la pandemia puede ser por concluida. Y como digo, se puede calcular que la letalidad oscilará entre 1,4 y 1,8 muertos por cada 100 enfermos o contagiados. Como digo, con esta sencilla frase concluyo estos tres meses de trabajo, que en lo que he querido contribuir en lo posible a, no sé si remediar, pero por lo menos conocer el alcance de la pandemia, informando. Mi punto de partida, hasta cierto punto, una ventaja era que en 2017 publiqué un libro sobre el origen de la pandemia de 1918, que en realidad empezó en 1917. Estaba así algo más sensibilizado que el común de los mortales acerca de las pandemias y de las mentiras que las rodean. El resumen de mi trabajo se puede seguir en esta serie de vídeos que he titulado, que pueden ver en el canal Centro Europa de YouTube, en este mismo que están viendo, bajo la serie de vídeos llamada Holocausto Geriátrico, que también he combinado con algunos artículos en este blog mismo, donde publico esta entrada, y una biblioteca colaborativa, o Tiki, en la misma página CentroEvo. Bien, el balance, como digo, el balance lo hago en este último vídeo que publiqué ayer, y que aparece el primero en la lista de reproducción, y también en este resumen, que les hago como en forma de vídeo de blog, de entrada de blog, vamos, ¿no? Como ven, las primeras entradas no son las primeras cronológicas, sino aquellas en las que descubrí que, según un grupo de investigadores españoles, el coronavirus surgió en Wuhan a partir del 30 de octubre, y no 31 de diciembre, dos meses antes, probablemente, la fecha que se dio a conocer. Y se contagiaba ya localmente en España el 14 de febrero de 2020, es decir, un mes antes de que se declarara el estado de alarma. Por lo tanto, se puede hablar de un mes de retraso en España a la hora de aplicar medidas, como mínimo. Una de las cepas españolas descubiertas en España se extendió luego a seis países. Ismael Arana, el primer español que alertó frente al coronavirus, lo hizo el 7 de enero de 2020 desde un artículo en La Vanguardia, escrito desde Hong Kong. Precisamente, mencionando a Hong Kong, tengo tres vídeos en los cuales hablo de cómo se salvó Hong Kong de la pandemia, y ha tenido en consecuencia cuatro muertos en vez de los 40.000 de España, y una tasa de letalidad del 0,37, muy inferior incluso a la mitad de lo que la OMS supone que sería normal. Del 12 al 14 de febrero se produjo lo que yo llamo el gran engaño del gobierno chino al mundo, es decir, aquel momento en que manipuló las cifras, cambió las curvas de mortalidad, de letalidad, mejor dicho, de letalidad, cambió las cifras de muertos, las cifras de contagios, a su gusto, para que no pareciera tan grave el coronavirus, para que pareciera que lo estaba controlando. La base del comunismo es que la realidad la definimos nosotros, la realidad para los marxistas, se puede cambiar la verdad y por lo tanto se puede cambiar la realidad de una enfermedad, si no nos conviene que haya tantos enfermos, ponemos menos, si no nos conviene que haya tantos muertos, ponemos menos. En consecuencia el mundo nos cree, porque cree que nos estamos engañando, y el mundo va al desastre. Ha sido el resumen de esta pandemia. Sigo con el error, ¿cómo se pudo evitar la propagación del coronavirus? Hago referencia al primer vídeo que publiqué el 25 de febrero, en el cual explicaba cómo se pudo evitar en algunos lugares la pandemia del 18 y cómo se podría hacer aquí. Menciono también el error garrafal el 27 de febrero de Lorenzo Mila al decir que el coronavirus era más leve que la gripe común. Lecciones del coronavirus a fecha 5 de marzo, hablo del respeto a la naturaleza, sin saber por entonces que el virus pudiera ser artificial. El 12 de marzo ya comento el hecho de que se haya elevado a pandemia y que sea la primera pandemia globalizada. Primera pandemia que se trata de forma global. Y cómo limitar el contagio exige el confinamiento. El 13 de marzo intervengo en Radio María, precisamente con una comparación extensa acerca de las lecciones de la pandemia del 18 para la nueva pandemia. El 14 de marzo ya menciono las tres patas esenciales de la estrategia alemana para controlar o contener más bien el coronavirus. Tres patas que son localizar los casos mediante test, distanciamiento social y proteger a los vulnerables. España, ante tanto, ya superpasaba la barrera del 3% de letalidad que indicaba que estaba la epidemia completamente descontrolada. El estado de alarma, datos que publiqué ese día y para esa fecha que ya posteriormente, a fin de mayo, se ha descubierto con los datos del registro civil, que ya entonces se ignoraba el 47% de los muertos. Es decir, ya entonces se apuntaba en el registro civil como muertos, digamos, normales o por otras causas, a muertos de coronavirus casi la mitad de ellos. El 47% pasaban como si no hubieran muerto de coronavirus. Seguimos. Más datos, más vídeos en esta lista. El 17 de marzo, bueno, el 17 de marzo hago una referencia de incompetencia del ministro de Sanidad en España. El 17 de marzo, una estimación, luego hay una serie larga de vídeos a los cuales voy estimando cuál podría ser la cifra real de contagios. Y esto es uno de los grandes peros, de los grandes jacus, de los grandes condenas que se puede hacer al gobierno español, que han mantenido la mentira de que los contagios de coronavirus son los contagios que se han dado a conocer. Esto es absurdo. Con un sencillo cálculo, a partir de los muertos, aunque fueran solamente la mitad, el 47%, pero a partir de los muertos que se declaraba, se podía calcular la cifra de contagios y saberse que era muy superior a la que se publicaba. Y esto jamás lo ha dicho el gobierno, jamás lo ha querido reconocer, como si no fuera una obviedad, como si no hubiera científicos para decir la verdad. Nos han estado mintiendo y la prensa repitiendo como loros, y por eso en muchos de mis vídeos he puesto como carátula a un loro, como loros han estado repitiendo los contagios como si fueran los contagios reales. Son los contagios localizados, no tienen nada que ver con la realidad, muy poco que ver con la realidad. Pero bueno, vamos a seguir porque si no, no acabamos nunca. Como digo, estimaciones, he ido haciendo estimaciones. Primero de 70.000 contagios, el 17 de marzo, de 85.000 el 18.000, el 19.000 insistía en la estrategia alemana, el 20.000, 90.000 infectados, el 21.000 que según los datos, Madrid sería la ciudad más peligrosa del mundo. 22 de marzo, Pedro Sánchez lo único que dice correctamente es que hay que reconocer la importancia de los test, cosa que luego no hizo para nada, pero por lo menos lo reconocía el 22 de marzo. 23 de marzo, ya con entre 175.000 y 300.000 contagios, de los cuales, como posteriormente aquí remito a otro vídeo, que es posterior, pero que mostraría cómo se desconocía hasta el 90% de los contagios. El gobierno español solo manejaba el 10% de los contagios. Ya en esa fecha se publica un vídeo en el cual una jefe médica da a conocer que se ha condenado a muerte a los ancianos porque no se les llevará a los hospitales. Seguimos, 24 de marzo, Fernando Simón no sabe por qué Alemania tiene pocos muertos. ¿Cómo puede ser que no lo sepa el experto del gobierno? Y lo sepa yo, y lo sepa cualquiera que lea los documentos con los cuales Alemania explica por qué tiene tan pocos muertos. Pues sin embargo, para hacerse el loco, decía Fernando Simón el 24 de marzo, que no sabía por qué Alemania tenía tan pocos muertos. 25 de marzo, ya calculo entre un cuarto de millón y medio millón los contagios. La eutanasia cuesta cara, 26 de marzo. Califico como eutanasia lo que se hace con los ancianos al dejarlos en las residencias. 27 de marzo, 250.000 contagios por lo menos. Y el papel de la iglesia. 28 de marzo, publicó el artículo de Afonso Ustia. Bueno, el 28 de marzo se publicó el artículo de Afonso Ustia, que yo publiqué más tarde, acusando al gobierno y que le supuso el despido del diario La Razón. 375.000 contagios y una nueva reflexión sobre la eutanasia. 29 de marzo, 400.000 contagios. Y la falacia de llegar al pico, que ya se estaba hablando el 29 de marzo de llegar al pico. Ilusionando a la gente con cosas absurdas. 30 de marzo, 450.000 contagios. Y la necesidad de hacer tesis, insistiendo en la necesidad de hacerlos como se hace en Estados Unidos. 1 de abril, reflexión sobre Dios y el coronavirus. Sobre el tema del castigo, que volveré más tarde, de si es un castigo, el coronavirus, etc. Y la necesidad del secuestro protector para los ancianos. Para entonces ya, 540.000 contagios. 2 de abril, 590.000 contagios. Y otra vez la necesidad de que los hospitales se prioricen a los ancianos y se prioricen a los vulnerables. 3 de abril, insisto en evitar que dejen morir desatendidos a los ancianos. Evidencia de 630.000 contagios. 4 de abril, 675.000 contagios. Y la curva no se ha doblado, como ya se pretendía entonces. 5 de abril, 700.000 contagios. Recurro a la calificación por primera vez de holocausto geriátrico para el coronavirus. Y hablo de los culpables de la pandemia, especialmente el Partido Comunista Chino, en otro vídeo. 6 de abril, 720.000 contagios. Pido ayuda para investigar lo que ya llamo abiertamente holocausto geriátrico y reflexiones sobre héroes y villanas en China. 7 de abril, el gobierno chino podría haber ocultado 100.000 muertes, según ciertos testimonios. 8 de abril, los datos de España también apuntan a esa manipulación de cifras en China. 10 de abril, el holocausto geriátrico en Bélgica. Y comparación con la pandemia del 18. En sendos vídeos, que como digo, están en esta lista que estoy comentando a modo de hacer una rápida historia de esta primera oleada de la pandemia en España. 11 de abril, el gobierno chino podría haber ocultado hasta 175.000 muertes. Esto, como digo, es una cosa que no se puede probar, pero ahí quedan los testimonios. 12 de abril, comparación del caso con Chernobyl. Si fuéramos honrados, si tuviéramos vergüenza y algo de honradez, el mundo terminaría con el comunismo chino a causa del coronavirus. ¿Cómo terminó el comunismo en la URSS a causa de Chernobyl? Seguimos, para no entretenernos. El 13 de abril se sabe que el virus mata a varones y ancianos, pero no se sabe por qué, a pesar de que se simula saberlo todo. 15 de abril, insisto en defender a los ancianos, a los mayores de la residencia. El 16 de abril se publica, bueno, yo hablo del secuestro protector, insistiendo en lo de siempre, en los ancianos. Y Luc Montagnier, el premio Nobel francés, acusa a China de mezclar la secuencia genética del coronavirus, de meter en ella secuencias de VIH, supuestamente para conseguir una vacuna contra el VIH. Esto podría ser, habría que relacionarlo con lo que luego sacaré a colación, acerca de la tormenta de citocinas. Y que es algo muy interesante, la tormenta de citocinas, como explicación para por qué el coronavirus mata también a personas con un sistema inmune perfectamente normal. Y que es lo que pasó básicamente en la pandemia del 18, mucho más dura que esta, ¿no? Pero sigamos. Hablábamos de Luc Montagnier y su tesis, su teoría de que se ha mezclado, o que quizá no presentó las pruebas, con lo cual no puedo decir que sea. Pero sí, en definitiva, este fenómeno de que el coronavirus tiene poder de atacar a los sanos y de hacer inútil su sistema inmune. 17 de abril, ¿por qué llaman a este virus algunos el virus del Partido Comunista Chino? 18 de abril, la tardanza de Fernando Simón, es la causa del desastre en España. 19 de abril, primera autopsia en España a un muerto de coronavirus. 20 de abril, la tormenta de citocinas, ¿por qué el coronavirus mata también a los sanos? 21 de abril, la solidaridad no basta, si no identificamos y protegemos a las víctimas. 22 de abril, hipótesis sobre la tormenta de citocinas, es decir, hipótesis de que podría ser que el virus tenga esa capacidad de deprimir el sistema inmune también sano. Posible rebote del coronavirus en China, mencionado el 24 de abril, 25 de abril, voces a favor de combatir al Partido Comunista Chino, de no consentir sus mentiras que nos han llevado a este desastre. 30 de abril, la letalidad del coronavirus. 3 de mayo, la estupidez de alegrarse por no localizar contagios que suceden en España. Yo sé el coronavirus, 4 de mayo es la última reflexión acerca del tema del castigo divino. Y ya a partir del 5 de mayo todos los días publico unas gráficas, 4 gráficas de letalidad, a las que hago muchas referencias, para mostrar quién afronta mejor la pandemia. Mejores y peores países, el 6 de mayo, el 7 de mayo, el 8, y reflexión sobre la crispación creada por el Juncker. 9 de mayo, el gobierno español solo conoce el 6% de los contagios. 10 de mayo, los países que conocen más sus contagios. Y datos de letalidad del 13, del 14 de mayo, del 15. Y a partir del 15 también lo relaciono con los datos de seropositividad al publicarse el informe de seropositividad llamado N-COVID-19 en España, que supone una tasa de letalidad del 1,13 y supone que hay 2.400.000 contagiados. Los mejores y peores del 17 de mayo, del 17. El 17 menciono que parece ser que no va a haber tregua de verano. El virus va a seguir activo, sigue también activo en climas cálidos. 18 de mayo, evitar el contacto como clave para resolver la propagación. Tasa de letalidad del 20 de mayo. Y el 21 de mayo con la ocurrencia de la portavoz del gobierno español de hablar de una línea recta de propagación del virus. Y otras supersticiones. Datos de letalidad del 23, del 24. El 24 también menciono el dato de que el Junque manipula a gobierno de misión.net. 25 de mayo, datos de letalidad. El 27 de mayo, la novedad de que Alemania ofrece sus hospitales a Rusia, como los oficiantes a Francia y a Italia. 27 de mayo, aporto el dato de que a dos tercios de los muertos en España no se les dejó ir al hospital, los ancianos de las residencias. 28 de mayo, los muertos de coronavirus en España pasan de 43.000. Y datos de letalidad del 21 de mayo. Y como digo, remito al vídeo que está en primer lugar en la gráfica, que es ese vídeo del 1 de junio en el cual ya pruebo, muestro, más bien que probar, porque en la historia no se prueba nada. Se puede mostrar que los muertos estarían rondando los 44.000 en España y no serían los 27.000 que declara el gobierno. Y eso en base a los propios datos que maneja el gobierno, que están en los registros civiles de muertos. Esto no es una invención, ¿no? Y ha sido publicado en esta web que aparece aquí, en la web del registro civil de muertos, MOMO, llamada MOMO, Vigilancia de la Mortalidad. Nada más que remitirles, darles las gracias por su atención y decirles que ya no podré dedicar más tiempo al coronavirus, porque tengo que dedicar tiempo a esta novela que acabo de publicar, que es El secreto de la Virgen de Guadalupe, de la que les hablaré en sucesivas apariciones. Nunca mejor dicho, por ser una aparición mariana. Muchas gracias por su atención, como digo, y hasta pronto. Gracias por ver el video.